¿Qué es lo que te gusta de México? ¿Qué te gustaste? ¿Fueron diferentes? Totalmente distintas, también estoy en shock por las dos, creo que las he vivido de distinta manera. Una de las 15 ahora ya dimensionando y valorando dónde estoy, todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, entonces estoy muy, muy feliz. Si es difícil ser una vez madallista olímpico, imagínate dos, ¿no? Sí, algo que me ha quedado claro en este proceso es que lo difícil no hay llegarse, no hay mantenerse también. Es una parte que me ha costado, pero que he ido trabajando en conjunto, muchas personas me han ayudado para poder ir en este camino sumando herramientas y sumando cosas para crecer deportivamente. Ya te cayó el 20, quizás que ya eres una histórica del deporte olímpico mexicano, Ale. No sé, digo, ahorita me cayó el 20 del resultado. Vamos a comer apenas, vamos a descansar un poco para bajar la adrenalina y quizás ya empezar a asimilar lo que pasó. Yo lo único que tengo muy presente es que todo se puede lograr, que no hay límites ni de edad, ni de tiempo, ni de nada. O sea, que tarde o temprano llegue al resultado y que pues nos podemos inspirar unos a otros, ¿no? Si es historia para el país también, así como yo me inspiré de algunos, que se inspiren a mí y que digan, así se puede. La última, ¿le nos enseñas tu medalla? La traes por ahí, nada más, para que la vea México, ¿no? Ok. La medalla olímpica, mira, ahí está. Ahí está la medalla. ¿Y el vivo a México? Sí, el vivo a México. ¿A todo ver acá? ¿Por qué? No, 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 no.